Vamos contando hasta diez, vamos sacando esa cuenta No se ocupa contar más, para poder darnos cuenta Arrancaremos tercero, y al diez le pondré la meta Para salir adelante, hay que pasar por el uno Al trote de las hormigas, batallando con el bulto En el dos, tres y el cuatro, ahí se queda medio mundo A la mitad del camino, el cinco tiene una escala Porque si brincas al seis, estás fuerte en la batalla Unos quieren verte arriba, otros rezan pa' que caigas Y somos los hermanos Madero, de la Romero de Guerra El siete número santo, por ser el fin de semana Hay que cambiar de camisa, debe de estar bien sudada En el ocho no le aflojes, porque se acaba la viada Llegando al número nueve, debes de estar bien curtido Vas a ver diferenciar, lo corriente de lo fino Del que te echó tierra encima, y el que te abrió los caminos Ensámblate la corona, tu silla es color dorada Llegaste al número diez, era lo que se esperaba El triunfo no es la moneda, sino el color de tu espada Si la ven por ahí, díganle por favor Que cada día muero un poco más sin ella Que me falta la luz de su amor, su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir así Si la ven por ahí, díganle por favor Que lento pasa el tiempo sin su amor, sin ella Que me falta la luz de su amor, su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir así Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro y no miro salir el sol Díganle que ya no puedo más con esta soledad Y díganle a ella que la quiero Y somos los hermanos Madero Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro y no miro salir el sol Díganle que ya no puedo más con esta soledad Díganle que ya no puedo más con esta soledad Con esta soledad Con esta soledad La sierra sigue llorando Su cuerno quedó en silencio Tu gente está recordando Todos los buenos momentos Pero para darle el gusto Era bueno el compadeto 20 de enero es la fecha Como un guerrero peleaste Tu gente quiso salvarte Con sus vidas por delante Eran muchos oponentes Marinos y militares Después de una balacera Que en los cerros retumbaba Reportan al Arquien Baja Por el radio se escuchaba Esa noticia fue cruel Nadie se la imaginaba Y somos los hermanos Madero Del Meritito Culiacán Sinaloa Los números están tristes Pues les falta el 24 Desde arriba ahora los cuido Desde arriba ahora los cuido No se me agüiten hermanos Y mi gente de la sierra Los cerros sigan sembrando Estos ranchos consentidos Por donde siempre paseaba El Naranjito y San Juan San Miguel, Soyupa y Cañas Macho, Bayo y Efigenia Y en Vasco, Gil, se te extraña Siempre te recordaremos Tus familiares y amigos Fuiste un amigo sincero Y un hermano muy querido Y siempre le cantaremos Al compa gordo el corrido Y hasta el cielo compa 24 Música 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 Yo no sé por qué, pero de ti me enamoré Yo que presumía de ser libre del querer Pero al ver tus ojos no me pude contener Y caí en tus redes, para siempre ya lo ves Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Sin ti no hallaría un camino para andar Eres la envidia de mis amigos Dolor de mis enemigos El fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta cuando ya no puedo más Y tú eres la culpable chiquitita Somos los hermanos Madero Yo no sé por qué, no lo sabría explicar Pero a ti te quiero del principio hasta el final Cuando estoy contigo nunca pienso en escapar Y me falta el tiempo para amarte más y más Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Sin ti no hallaría un camino para andar Tú eres la culpable de que sea tan feliz Y tú eres el amor de mis enemigos Dolor de mis enemigos El fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta cuando ya no puedo más Música No te olvides que la gente que está arriba ha batallado pa' llegar a la cima Y si tú quieres llegar a esas ligas tienes que aventarte al ruedo, nada es fácil en la vida Música Trabajo, esfuerzo, dedicación y esmero, es lo que yo he practicado porque quiero Poder llegar a formar una fortuna y no pasar presumiendo es pa' ayudar a mis criaturas Música Ya cansado estoy por andar batallando, voy a entrar al jale y yo jamás me rajo Y si no pega voy a seguir luchando, la vida es corta como pa' andar perreando Música Música Las envidias siempre a la orden del día, besan a la gente que te mira arriba Y por eso yo siempre tengo presente, calladito haz tus cosas y que ya nadie le cuente Música Música Yo no soy de armas, yo no soy de violencia, serio tranquilo he ganado mi experiencia Pero como dice el bicho muy mentado, si te tientan hasta un gente hasta el más humilde es bravo Música Te hacen más elegante Música Las cosas que yo te diga, escúchalas mi amor, son cantos de mi alma, poema de pasión Oh mi amor, las flores de mi amor, este jardinero vino a cortar su flor Oh mi amor, las flores de mi amor, este jardinero vino a cortar su flor Música Y desde Culiacán, Sinaloa, somos los hermanos Madero Música Música Me dices que vaya a verte en una hora más, porque anda despintada y te vas a maquillar Oh mi amor, las flores de mi amor, tu despintadita me despiertas la pasión Oh mi amor, las flores de mi amor, tu despintadita me despiertas la pasión Música Cuando andes en otra parte y me quieras mirar Recuerda de mis besos y acuéstate a soñar Oh mi amor, las flores de mi amor, chiquitita hermosa, te quiero corazón Oh mi amor, las flores de mi amor, chiquitita hermosa, te quiero corazón Música Ahora que ando de parranda, les voy a pegar un grito Soy de Monterrey, nacido del barrio de San Luisito Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar Música Que la mula que ensillaba, ya no se dejó ensillar La mula que yo ensillaba, la ensilla a mi compañero Música El consuelo que me queda, que yo la ensille primero Música La mula que yo ensillaba, la ensilla a mi amigo mío Música El consuelo que me queda, que yo la ensille en el río A mi no me quiere nadie, por borracho y barrandero Música No vengo a pedir limosna, vengo a gastar mi dinero Música Al que no le guste el justen, que lo gire aunque sea bueno Música Música A esa mula yo le monto, se me hace que hasta sin frenos Música Amigos de mi camada, yo les digo a todos juntos Música Música La cárcel es pa' los hombres y el pan triunfa a los difuntos Música Por ahí viene ya mi chata, bajando por la ladera Música Vestida a color de rosa, ay que re chula es mi güera Música Música Ya con esta me despido, ya me voy poco a poquito Música Ya les canté a mis amigos, el barrio de San Luisito Música Música En donde nació el quelite, en donde nació el quelite Que no nazcan los andanes, en donde andan las palomas, que no anden los gavilanes En donde hay cara bonita, que no tenga ojos iguales Soy aguilar real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Música Y puras viejitas del recuerdo, somos los hermanos Madero Música Me llamo, me llamo Pancho Nopales, me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen, logrando con sus amores Yo solito me hablo y digo, a quien le dan pan que llores Soy aguilar real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Música 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 A veces soy tan tonto que no me doy cuenta cuando tú me dices que eres solo mía Música Pido que me perdones por no darme cuenta, estaba mirando su fotografía Música Yo por tener tu amor haría cualquier cosa, no me importa nada, tú eres muy hermosa Música Tu cuerpo me provoca muchas emociones, contigo abrazado paso muchas horas Música Y desde Culiacán, Sinaloa, somos los hermanos Madero Por nada me arrepiento, estoy agradecido porque tú llegaste a cambiar mi destino Música Yo me encontraba triste, pero tú llegaste justo en el momento, entraste en mi camino Música A Dios le doy las gracias por tenerte enfrente, estoy muy feliz, hoy todo es diferente Música Y si miras que a veces estoy distraído, es que pensaba en ti, en lo que te he querido Música 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 Música